De noviembre, hace un mes y pico, el 2 de noviembre, constituimos el Foro por la Modernización de Cantabria, un foro que además está dirigido por Emilio Ortiveros, de AGI, de Arantíos Internacionales, y en el que participan además 25 personas que son representantes de la Universidad de Institutos de Investigación de distintas empresas de la comunidad autónoma. En esa constitución nos marcamos una serie de pasos, una hoja de ruta que queríamos dar, y además, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los elementos claves para la modernización de Cantabria es todo lo que tiene que ver con la digitalización. Digitalización a nivel de empresas, digitalización también a nivel de los ciudadanos de Cantabria y digitalización también de nuestra administración. Hace un mes decidimos que el primer paso que teníamos que dar era hacer un diagnóstico de la situación de Cantabria y hoy hemos presentado ese diagnóstico. Un diagnóstico que habla de la situación socioeconómica de la región, de cómo estamos en crecimiento, de cuál es la situación del paro en nuestra comunidad, que afortunadamente se es juntos por debajo de la media nacional, también de cuáles son las infraestructuras que tenemos en nuestra comunidad autónoma, de que disponemos de un capital humano altamente cualificado, una base tecnológica de nuestras empresas también importante, pero obviamente también somos conscientes, y por eso hemos hecho este diagnóstico, de que tenemos unas debilidades que ocurren. Este diagnóstico lo hemos debatido hoy aquí, es un documento riguroso, serio, que han hecho desde analistas financieros internacionales, en el cual además se ha contado también con la participación de todos los que forman parte de este foro y por lo tanto ha sido enriquecido y en el cual también se adelantan algunas líneas de trabajo futuro para desarrollar en Cantabria, en nuestra comunidad autónoma, de proyectos pilotos en distintas cuestiones que pueden hacer que Cantabria modernice su economía, modernice su tejido productivo y además lo haga de la mano del sector empresarial y productivo de nuestra comunidad autónoma. Y es un poco lo que hemos hecho hoy, analizar ese documento, y ahora le cedo la palabra a Emilio Ontiveros, el director de este foro, para que él avance también algunas de las líneas de trabajo que nos hemos planteado de futuro y que se plantearán en el próximo foro. Gracias. Gracias.